Vengo por ti. Estoy cansado de trabajar, de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar, la cual no me gustó mucho que digamos, y tengo que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al baño y mi hija, de apenas año y medio, no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después, tomo mi teléfono móvil para revisar los mensajes pendientes en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulla entre mis brazos. Dios, yo quiero revisar mi smartphone con tranquilidad. Y sale mi esposa con su, ¿qué tal me ves? ¿Me arreglé para ti? Le digo, qué bien, sin despegar mis ojos de mi móvil. Para variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho. No sé por qué se enoja si le pongo toda mi atención. Es más, aún viendo la televisión, le pongo atención. Bueno, siempre y cuando haya malos anuncios. A veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Yo solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlo de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces. Y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos, siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, ¿vengo por ti? ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tiene razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar... Así es, si lo estás. Ya no te preocuparás por ver a la misma gente. Ni por caminar, ni aguantar a tu esposa con sus guisos. Ni a tu pequeña hija que te moleste. Es más, jamás escucharán los consejos de tu padre. ¿Pero qué va a pasar con todo? Con mi trabajo. No te preocupes. En tu empresa ya contrataron a una persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi hijita... A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere. Respeta y admira por sus cualidades que tú nunca observaste en ella. Y él acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Porque gracias a Dios y a ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días. A diferencia de otras personas que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta durante meses. Y además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya fue tomada. Pero, ¿eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi hijita? Ni a decirle te amo a mi esposa. Ya no veré a mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio. Ni darle un abrazo a mi padre. Ya no volveré a vivir. Ya no existiré más. Me enterrarán en el panteón. Y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían. Eh, amigo, eres el mejor. Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Cuánto amo a mi esposo. Hermano mío, me alegro que vinieras a mi casa. Papi. No, no quiero morir. Quiero vivir. Envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero, ¿es lo que querías? Descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no, no quiero, por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? Señor, ¿tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo lo que Dios creó. Hoy, ¿sabes? Estando muerto, ya nada puedes hacer. Y estando vivo, tienes la oportunidad de hacer felices a los demás y hacer la voluntad de Dios. Dios, una vez cerrados tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. Qué bello es vivir. Hoy, hoy logré, mañana, mañana Dios dirá. Amén.